Yo nunca, nunca he montado un caballo. No, sí he montado uno. Ah. Sí. Curiosidades y más presenta Andrea Legarreta conmovida en entrevista a Nina Rubín. La familia Rubín-Legarreta es una de las más queridas del público y es que sus fans se quedaron impactados después de que una de sus integrantes más talentosas y destacadas reapareciera en redes sociales para presumir su radical cambio de look, el cual le quedó a la perfección. Y es que la querida familia está encabezada por la guapa presentadora del programa Hoy, Andrea Legarreta y su esposo, el ex vocalista de Timbiriche, Erin Rubí. Ambos dieron vida a dos pequeñas hijas, Mía y Nina. Y es que desde muy temprana edad, las hijas de Andrea Legarreta, una de las conductoras más famosas en la televisión de México, impulsó las carreras de sus dos talentosas hijas, quienes decidieron continuar con el legado de sus padres en la industria del espectáculo. La mayor de ellas, Mía, ha destacado por su incuestionable talento para la música. Hace unos meses estrenó su primer sencillo, Raíces, el cual resultó un verdadero éxito en las distintas plataformas digitales de música, sumando miles de reproducciones. Por otro lado, Nina intentará emular la carrera de su mamá y brillar en la pantalla chica. Hace unos meses tuvo su primer protagónico en la telenovela Te Acuerdas de Mí, donde le dio vida a Fabi. Y fue por medio de sus redes sociales que Andrea Legarreta compartió una fotografía en la que muestra a su hija menor, Nina Rubín, preparándose para una entrevista en la que promocionaría su nueva colaboración como actriz de doblaje. En la imagen observamos que la pequeña actriz dejó atrás su larga cabellera para posar con un corte bastante reducido tipo Bob, un estilo que la hija del cantante Pepe Aguilar ha puesto de moda, ya que la cantante de En Realidad Ángela Aguilar es conocida por traer este tipo de corte desde hace años. La joven Nina luce bastante contenta por su nuevo proyecto en la pantalla chica, pero lo que más llamó la atención fue el espectacular cambio de look que demostró, pues hace unos meses tenía su larga cabellera. Además de su carrera como actriz, Nina Rubín también ha incursionado en el mundo del doblaje prestando su voz para famosas películas infantiles. Fue precisamente promocionando su nueva película en donde quedó exhibida por su mamá, además de una entrevista que le hizo la conductora de hoy, donde la orgullosa mamá quedó conmovida por el trabajo que está haciendo su hija Nina. ¿Y tú qué opinas de la reaparición de Nina Rubín en las redes sociales? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y te estaré esperando en el siguiente video.